La elegancia de Nancy enmascara su pobreza y su obsesión con el juego. Un día conoce a un hombre rico que le promete una vida de lujos a cambio de su compañía. Esta es la historia que presenta la película Dios se lo pague, del año 1948, dirigida por Luis César Amadori con Zully Moreno y Arturo de Córdoba. Casa Argentina de Houston los invita a explorar esta película y compartir sus ideas con nosotros. Esta película es un paradigma de la época de oro del cine argentino y fue además la primera película argentina en estar considerada para un premio de la Academia de los Oscars. Mi nombre es Jorge y los espero entonces en Cine Club Argentino para discutir Dios se lo pague. Nos vemos.